Miren mi gente, estamos bien agüitadillos porque miren lo que pasó En nuestro jale tamperrón que vamos llevando ahí Hubo una pequeña tormenta anoche Aquí en la casita donde andamos pegando piedra, miren Y ahora en la mañana que llegamos, nos topamos con esto Miren el gran problema de los árboles americanos Están muy bonitos y todo, pero miren que raíces tienen, por eso no aguantan las tormentas Nada que ver con el mezquite mexicano Se vino feo Miren Y les cuento que exactamente Hace dos días quitamos el andamio que teníamos ahí donde habíamos terminado La pared de la puerta Hay en esa abertura que está en medio, miren Ahí por donde el plástico, ahí teníamos andamios sentados, esquepos sentados Si no, hubiera sido peor todavía también Se hubiera quebrado la puerta Se hubiera quebrado la puerta, se hubiera quebrado Todo, miren Hasta eso como que no dañó, no dañó la piedra Ojalá y nos pudiéramos subir allá para arriba para pasarles unas tomitas Ay, como cayó eso, miren Miren, aquí está donde pegamos toda la piedra y se nos cayó el árbol Miren Ahí en esa ventana teníamos sentado el andamio donde habíamos trabajado Y exactamente hace dos días lo Exactamente hace dos días lo quitamos Y con una tormenta que hubo, miren Se nos vino encima el árbol Se nos vino encima, miren Miren, ahí tenemos Otro andamio sentado donde íbamos a trabajar Y exactamente ahí donde cayó toda esa rama Exactamente Ahí Teníamos el andamio, miren Lo que no toca Solamente Si no hubiera quebrado toda la puerta Miren 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 Por poquito y le pega esto también Aquí donde estamos Íbamos a trabajar en la chimenea y ya no se va a poder Ay, para los que miraron los videos que les andamos mostrando que tan chingón íbamos a ir Ya nos quedamos aquí aterrados con el árbol Ojalá y no haya dañado adentro tan veo Porque si no Vamos a parar la obra Miren Miren Aquí entramos cerquita donde está la puerta Ahí es donde habíamos hecho el jalecito, miren Aquí andamos arriba A ver si no se nos cae una rama Miren Ahí está todo como quedó el arbolillo, miren Y que creen mi gente Como que a la puerta no le tocó el El chingazón, miren Pero Si hubiéramos tenido el esquepo aquí sentado como estaba Había quebrado toda la puerta, miren Miren como se desestillan En realidad lo que un chingo de miedo aquí Que no se me va a caer encima una Una rama y me deje apachurrar aquí por curioso A la puerta le tocó Un poquito en eso, miren Miren Le tocó un poquito aquí Que la golpeara, pero Como que no se hizo nada Como que la puerta está Está libre, no Como que no le alcanzó a pegar la rama Miren Nuestro jale Como que no le hizo nada a la puerta, miren Los daños adentro de la casa Quién sabe qué tal hayan estado Pero aquí no le hizo nada, miren Miren Lo que si va a haber es un buen árbol para la leña Pero la puerta no se hizo nada No le tocó Aquí seguimos revisando los daños Seguimos revisando los dañillos Y pues como que Miren, si Como ahí está cargado en esa esquina El árbol Si Si craqueó ahí Se estrelló la pared ahí Y se estrelló ahí, miren Miren Ahí le quitó hasta el soffet Pero si craqueó ahí Se craqueó ahí Y aquí arriba de la puerta también Miren Ahí también nos la craqueó toda Si tiene algunos dañitos en la En la piedra también, miren Ahí se ve la grieta Ahí se ve la grieta Miren Ahí también Esto quiere decir que si dañó esto Si se salvó la puertita No le tocó Miren La rama hasta alcanzó a caer en toda la orilla Miren Y también Se quebró ahí la bardilla Ahí se hizo otra quebrada Pero Hubo un desorden aquí, miren Sin modo Así es